Mi nombre es Digna Ochoa y Plácido. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer, defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer, pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven, si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res, los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, ese pa' que lo quiero, que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer, porque una mujer, defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Que es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer, pero si una mujer, pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Y lo que buscamos es eso, el respeto a nosotros. Una vida con justicia, una vida con dignidad. Madre preciosa, madre cariñosa, madre misericordiosa. Ruega por ella. Madre preciosa, madre cariñosa, madre cariñosa.